Hey yo, es el H, y Furia MX, mi gajas de amor, escucha Hoy escribo esta carta con lo frágil del grafito Despliego el silencio pero quiero pegar gritos Eres la dueña de todos estos escritos Siempre te quise tener y te perdí en el infinito Nuestro lado sincero terminó siendo simpático Nuestro lado sociable se convierte en antipático Nuestro amor contable no está bien según mis cálculos Y nuestra obra de arte terminó siendo espectáculo Me fastidia la ideología de los momentos extraños Queriendo ser tu ascensor cuando me usas de perder daño Estudiando tu cuerpo es cuando me siento foráneo Pues la ignorancia y el deseo se vuelven contemporáneo Para esclavizarme no necesitas de estigmas Pues lo haces tan fácil al no mostrar tu sonrisa Te sigo a todos lados, eres mi paradigma Las mejores cosas te llegan cuando improvisas Obtuve tu amor y carece de garantía Quiso correr pero no aguanto el paso de los días En donde nos encontramos no es la mejor situación Pues a lo Hansel y Gretel hubo migajas de amor Hubo migajas de amor Lástimamente así pasó Es Forimix Hablando con el corazón Cuentan que el primer amor es una dura adivinanza No lo encuentras al aire con un ser sin semejanzas He pagado con palabras y acciones sin esperanza Sin tener la mini media de como son las finanzas La primera vista entre nosotros fue a color Dibujamos un mundo alterno para vivir los dos Cruzamos la línea para recibir amor Hoy esa misma línea es la que manda al buzón Soy un caballero que disfruta tu mirada Mi escudo era tu amor que siempre me acompañaba Hoy solo me escudo con pretextos y palabras Sin ti es una simple armadura que ya está oxidada No voy a llegar en llantos con malditas depresiones Ni viendo pinturas rústicas creo en las ilusiones Me terminé la tinta para dedicar canciones Así que olvidemos nuestras malas impresiones Me botaron del trono por pelear con mi princesa Jugamos mal las cartas que estaban sobre mi mesa Me has bajo la manga, era tu compañía a diario Ahora tengo que aprender a jugar solitario Gracias por ver el video Gracias por ver el video